Quiero darles a todos y a todas, a todes, la bienvenida a la 18 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, este año en el marco de los 25 años de intercambios Asociación Civil. Quiero agradecer la invitación en un doble sentido. En primer lugar, en mi carácter de Directora Nacional de Investigaciones y Estadísticas de la CEDRONAR y comentarles que estas cuestiones de los géneros y los consumos de sustancias es una de las líneas de gestión transversal y que la Secretaria Gabriela Torres ha generado una nueva coordinación de géneros como parte de la Dirección de Prevención y que en el campo de investigación también es una de las temáticas centrales. Y en segundo lugar, agradecer esta invitación a moderar la mesa, a la conferencia. Para mí es muy significativa ya que he formado parte de esta maravillosa institución que es Intercambios desde el año 2002, así que fíjense cuánto tiempo, hasta fin del año pasado, donde han dado un camino de aprendizajes con un equipo amoroso, reflexivo, generoso y consecuente. Así que gracias totales al equipo de Intercambios y feliz cumpleaños. Como ustedes saben, Intercambios propone aportar en el marco de los derechos humanos a la construcción y aplicación del conocimiento de los problemas relacionados con las drogas. Intercambios reconoce que la estigmatización y discriminación asociadas a estos problemas sociales en muchos casos generan prácticas violatorias de los derechos de las personas, por lo que inscribe su accionar en el horizonte ético de la defensa de los derechos humanos, el compromiso social y la rigurosidad científica. Como dos objetivos de esta conferencia de políticas de drogas número 18, conferencia nacional, se encuentra el propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, basadas científicamente, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados a las drogas y generar un intercambio a nivel nacional entre académicos y decisores políticos a fin de mantener actualizado el mapa sobre los consumos de drogas, los problemas asociados, las políticas y las intervenciones. Que de parte de Intercambios también agradecer el esfuerzo de todas y todos los asistentes que han podido colaborar con Intercambios. Estos aportes ayudan a desarrollar actividades para seguir visibilizando los derechos de las personas que usan drogas, a contrarrestar la estigmatización y a impulsar políticas de drogas no punitivas. Quienes aún no colaboraron y puedan y quieren hacerlo, en la pestaña colaborada del blog de la conferencia se puede hacer y si no me dicen que en el mismo Facebook, arriba dice información y ahí también lo pueden hacer. Bueno, nuevamente muchas gracias por sostener este espacio. presentando la mesa, es una mesa súper interesante con unos panelistas de lujo y a la mesa la hemos llamado pensando la política de drogas en clave de géneros y cuáles son los interrogantes que nos planteamos. Qué significa incorporar la perspectiva de género en la construcción del problema, en las intervenciones y en las políticas de drogas. Qué disputas por los sentidos y las políticas de drogas se presentan desde los movimientos feministas, antiprohibicionistas, de las diversidades, de las masculinidades disidentes. Cómo se expresan en diferentes situaciones las tensiones entre el paradigma de derechos humanos y los discursos punitivistas de control de los cuerpos y la criminalización de la vida social. Cómo se entrecruzan estos debates con problemáticas como el racismo. Qué visibiliza la pandemia. Esas son algunas de las preguntas que iremos recorriendo y entonces voy a pasar a presentar a los panelistas. Cada uno va a exponer durante diez minutos. Les pedimos que las preguntas que tengan las pueden ir haciendo a través de los mensajes y después de las tres exposiciones irán contestando las preguntas que ustedes acerquen. Bueno, en principio voy a presentar a Ingrid Farías. Es una compañera de hace muchos años, reductora de daños, educadora y articuladora política, investigadora del Observatorio Feminista del Noreste de Brasil, cofundadora de la Escuela Libre en Reducción de Daños. Así que un gusto Ingrid, y te paso la palabra. Hola, Pia. Muchas gracias. Gracias a intercambios. Gracias a todos y todas que están acompañando a gente ahora en esta live, en este Congreso Internacional de Drogas. Quiero agradecer, antes de todo, el convite, la invitación para estar aquí con ustedes compartiendo nuestras experiencias y nuestras aciones aquí en Brasil. Yo soy Ingrid Farías, soy redutora de danos, actúo hace más de diez años aquí en Brasil con personas que usan drogas en contexto de vulnerabilidad. Soy parte de la Red Nacional de Feministas Antiprohibición, que es una red que intenta dar protagonismo y movilización política a las mujeres usuarias de drogas en Brasil, pero también en toda América Latina. Y estar aquí hoy es muy importante para compartir con ustedes la necesidad que vivimos hoy en Brasil, que es la necesidad de fortalecer políticamente nuestros procesos democráticos para poder continuar a garantir la ejecución de políticas públicas de cuidado, de reducción de danos, políticas públicas de reducción de danos, políticas públicas de relación al derecho de las mujeres. Entonces, en Brasil, la política de drogas es una de las principales armadilhas del Estado para encarcerar mujeres, en especial mujeres negras y mujeres pobres. Las mujeres son vítimas de una guerra instalada no solo en Brasil, pero en América Latina y en el mundo. Una guerra que transforma el cuerpo de las personas latinas, de las personas negras, de las mujeres como siendo un territorio de conquista, como siendo un territorio de exploración de vida. Entonces, para nosotros debatir la política de drogas a partir de una perspectiva de género en nuestro país, es dar visibilidad a las cuestiones de las mujeres en situación de rua, es dar visibilidad a las cuestiones de las mujeres viviendo con HIV, es dar protagonismo a las mujeres profesionales de sexo, a las mujeres usuarias de drogas que están construyendo el servicio y las políticas públicas de cuidado. Entonces, esas son las intervenciones principales y las intersecciones que nos acreditamos que son fundamentales para construir una política pública de acceso y garantía de derechos para todas y todos. El Brasil es una referencia para la América Latina y para el mundo de políticas de prevención al HIV, de prevención a la contaminación a la hepatitis, pero eso acontece porque existe también un campo muy potente aquí de personas, de trabajadores que vengan construyendo, que vengan alimentando los modelos a partir de derechos humanos, a partir de la lucha feminista, a partir de la lucha antirracista, que queremos consolidar como política democrática. Yo no sé si el Pablo o alguien gustaría traducir un poco lo que yo hablé. Creo que está clarísimo. Está ótimo. Y se entendió muy bien. Sí, sí. Ah, qué bueno. Entonces, me gustaría mucho agradecer, porque nosotros todavía tenemos muchos desafíos, ¿no? Entonces, estar aquí hoy para nosotros es dar un paso a frente a estos desafíos. Muchas gracias, Ingrid. Tienes unos minutos más, si querés ampliar tu exposición. Acreditaba que ya te ha acabado, si errado el tiempo. Pero quiero completar te diciendo que, en Brasil, las políticas de drogas avanzan a partir de la lucha de las mujeres. Son las mujeres más, son las mujeres que hacen el cultivo medicinal, son las mujeres que necesitan avancar en la política, en los modelos, porque necesitan vivir, en su día a día, la garantía de derechos. Entonces, son esas mujeres que han facilitado el avance de la lucha en Brasil sobre la regulación de la maconha, de la maconha terapéutica. Entonces, para nosotros es fundamental llevar al protagonismo estas mujeres, porque, al mismo tiempo, somos uno de los países del mundo que más encarcera. La población femenina en Brasil, hoy, es de más de 50 mil mujeres presas. Eso representa más de 80% de mujeres más, de mujeres que deberían estar cumpliendo, de acuerdo con las leyes de Bangkok, estas penas en casa, estas penas alternativas. Y, infelizmente, el Estado, que es un Estado punitivista, es un Estado violento, el tiempo todo coloca como responsables por esta guerra, mujeres que, en realidad, son vítimas de esta guerra. Entonces, al mismo tiempo que somos directamente atingidas y violadas, también somos la respuesta a estos contextos, nosotros también somos las respuestas a estas necesidades de construcción de otros tipos de marco, de política de drogas, con garantía de derechos humanos, con políticas antipunitivistas y políticas que lleven en consideración los impactos generados a lo largo de la historia para las mujeres, para las personas negras, para las personas latinas y para las personas indígenas en nuestra América Latina. Entonces, quería reforzar que nuestro trabajo en la RENFA es ese, estamos diariamente lutando para organizar las mujeres, para tener las mujeres próximas, para tener las mujeres como siendo protagonistas de esta lucha, de esta acción, mujeres de calle, mujeres de ocupación, mujeres profesionales de sexo, mujeres ativistas, mães, todas las mujeres que han construido alternativas reales a los modelos de proibición, a los modelos de guerra, a las drogas que están instaladas en nuestro país, pero en la América Latina y en el mundo entero. Quería, más una vez, agradecer y me colocar ahí para el debate. Muchas gracias Ingrid, se entendió muy bien. Muchísimas gracias. Mientras que vamos recibiendo preguntas para Ingrid, quiero presentar a Dálex Ariadna Galeoso, es activista transtravesti, instrumentadora quirúrgica, jefa de instrumentadores en el quirófano obstétrico del Hospital Julio Perrando de Resistencia en Chaco, presidenta de la Asociación de Identidades Diversas de Chaco, síndica de la Convocatoria Federal Trans Travestis Argentina y mamá de Tian. No te estoy viendo, Dálex, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Un gusto que estés, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes, y gracias por la invitación de participar de este encuentro internacional, ¿no es cierto?, donde podemos hablar sobre lo que es el consumo problemático por ahí también en el tema de drogas, ¿no es cierto? Soy coordinadora del consultorio de salud integral para personas LGTBIQ, donde es una población que está también, ¿no es cierto?, atravesado por lo que es el consumo de drogas, y lamentablemente acá en Chaco hay una ineficiencia del Estado, o sea, sigue estando ausente lo que es el Estado, ¿no es cierto?, para llevar unas políticas públicas claras sobre el consumo de drogas, ¿no es cierto? Más bien si viene un niño, ven a un joven con una gorra, casi siempre terminan violentándolos, porque son de la villa, porque saben que seguramente, o sospechan que seguramente está llevando algún tipo de droga o consumiendo. Es muy lamentable ver ese episodio, ¿no es cierto?, que el Estado provincial y por ahí también nacional, porque hay que echarle la culpa a todos, ¿no es cierto?, porque si no hay una política pública clara, creo que hay situaciones a las que nos atraviesa, sobre todo a nosotros las personas trans, yo nunca consumí, pero tengo compañeras que sí, y que casi siempre estamos conteniendo, estamos tratando de asistirla con equipo interdisciplinario de salud mental y también de otros lugares, ¿no es cierto?, de lo que es la salud pública. Venimos asistiendo a las compañeras, y yo pertenezco también al movimiento feminista de lo que es acá en el área provincial, ¿no es cierto?, donde las compañeras de los movimientos feministas tienen una amplitud sobre esto, justamente de las necesidades que haya, una política clara y que haya una política segura para la población que por ahí está vulnerada con el tema del consumo, ¿no es cierto?, yo no voy a hablar mucho sobre lo que tenga que ver en sí la droga, pero sí vemos que es lo que estoy contando, que hay muchos chicos, chicas y chiques, que están atravesados por esa situación y que no son contenidos, y es lamentable ver tirados por ahí en una plaza, sin una contención de sus familias, y si por ahí la policía los agarra, los golpea, o sea, tenemos compañeras que están en situación de calle, que también están atravesadas por esto, lo que es el tema de consumo de drogas, ¿no es cierto?, y de cualquier otra sustancia, donde nosotros por ahí hacemos un territorio, o sea, un trabajo de territorios que tratamos de contenerlas, ¿no es cierto?, pero cuando ellas están en ese estado y no podemos controlar la situación y no podemos tampoco estar con ellas las 24 horas, y porque no hay un lugar donde puedan cobijar a las compañeras, a los compañeros, ¿no es cierto?, que sea por 24 horas y empezar a hacer una buena recuperación de sus compañeras, por eso por ahí se entorna como muy violento estas situaciones, ¿no es cierto?, tenemos madres que nos buscan, porque nos conocen, porque sabemos que estamos en lo que es el feminismo, o transfeminismo, y vamos derivando a diferentes lugares que por ahí están durmiendo, ¿no es cierto?, que ni siquiera están tan activos, y que, bueno, que busquen la solución en esos lugares para que sus niños, o sus hijos, o sus hijas, o sus hijes puedan ser asistidos. Así que en Chaco es como que no hay una política de salud, o no hay una política del estado provincial, con toda la claridad que pudiera haber, ¿no es cierto?, y así como en el contexto de drogas, también tenemos un diferente contexto en la prostitución, que sabemos que por ahí también es en el lugar donde más se ve, ¿no es cierto?, las compañeras están expuestos, bueno, con sus señores acreditadores que consumen lo que es la prostitución, por un poco más de plata, por ahí acceden al consumo, ¿no es cierto?, para mí particularmente es muy triste hablar de esto, porque a mí me tocó la prostitución de cerca, y vi llegar, y vi pasar, y vi cómo muchas compañeras terminaron, y muchos compañeros también terminaron, porque sabemos que el contexto de estar en una situación de prostitución van en hombres, mujeres, gays y lesbianas, ¿no es cierto?, entonces, es como que lo viví de cerca y lo sigo viendo de cerca, pero ahora desde otro lugar, ¿no es cierto?, desde el lugar de la salud, desde el lugar de la asociación, donde asistimos a muchas personas de la comunidad, ¿no es cierto?, pero no podemos controlar lo que es el consumo, sería, y el Estado, la verdad, que nos da por ahí una señal de vida para que podamos hacer algo como comunidad, ¿no es cierto?, casi siempre si se lleva un compañero a una compañera, o sea, termina consumiendo, termina en un Estado muy mal, porque no los contienen, no hay lugares de contención que sea fehaciente, ¿no es cierto?, si bien hay casas quintas donde hacen tipo de recreación, ¿no es cierto?, pero como no tienen seguridad, los compañeros también, por ejemplo, las compañeras, bueno, se escapan, o sea, salen de esos lugares y vuelven a lo mismo otra vez. No sé si estoy yendo bien por el tema que se quiere hablar o que se está hablando, ¿no es cierto?, acá en esta... Está yendo muy bien, sí, sí, lo escuchamos atentamente. Y bueno, y así, después también, yo trabajo mucho en las villas, ¿no es cierto?, yo soy mamá trans, y desde antes que yo tenga a mi niño, que haya conformado a mi familia, me llamó mucho trabajar en lo que es las villas, ¿no es cierto?, de poder ayudar, de poder hacer cosas, porque yo creo que acá en Resistencia casi siempre todos se manejan en el área metropolitana, pero no se insertan en lo que es en las villas, donde viven compañeras también que pasan situaciones muy graves, ¿no es cierto?, sobre todo de violencia, porque por ahí, para algunos es normal que te sigan llamando puto, que te sigan llamando torta, y sin embargo, nosotras que estamos haciendo activismo, creo que venimos justamente a erradicar eso, ¿no es cierto?, a hacerle entender que hay un derecho, que por qué te tienen que respetar, y hay un derecho que te tienen que dejar de discriminar por el color, por la identidad que uno se auto percibe, ¿no es cierto?, entonces, por eso a mí me llaman mucho las ganas de hacer cosas en lugares donde el Estado provincial y otras organizaciones de la sociedad civil no llegan, y creo que tenemos que empezar por esos lugares, ¿no es cierto?, de reeducar a las personas, que no es natural que te sigan diciendo puto de M o torta de M o así ese tipo de violencia cuando la expresan, ¿no es cierto?, y la verdad que da muchos resultados porque tenemos muchas compañeras que empezaron y que animaron a hacer denuncias por acoso sexual, por ser consumidoras de drogas, ¿no es cierto?, y yo no le tengo miedo, o sea, yo no le tengo miedo de meterme en lugares que nadie se pueda imaginar. Hice un trabajo nocturno con las compañeros y compañeras originarias en situación de prostitución y yo sé que era muy, iba a ser difícil llegar a las compañeras trans otra vez y de la comunidad originaria, ¿no es cierto?, y entonces se me ocurrió de hacer hamburguesas y llevar preservativo y así empecé a entrar en ese mundo. Cuando hay gente que se enteró y me dijeron, vos estás loca para hacer eso porque te pudieron haber matado porque en realidad la comunidad es muy cerrada y los caciques son muy cerrados y son muy tajantes y son muy agresivos, ¿no es cierto?, cuando ven que uno enrumpe en su comunidad. Pero por suerte las compañeras, no fue fácil, pero a la semana empezar a haber hecho ese trabajo y hacerle entender de que tenían un derecho de cambiar su identidad si querían, que tenían un derecho de tener un trabajo digno, de que tienen un derecho que pueden acceder a la salud y de que tienen un derecho también a que alguien las represente cuando están en una situación por ahí delicada, ¿no es cierto?, porque las compañeras por ahí consumen mucha droga y consumen mucho alcohol y así también son denunciadas y bueno, por ahí no hay gente que le haya hablado, por eso me interesaba mucho hacer ese tipo de territorio y ese tipo de trabajo. Logré lo que yo quería que las compañeras entiendan que tienen derecho y que nosotros a todas las personas somos sujetos a derecho y a la hora la verdad era como que asistían al instituto, ¿no es cierto?, que es de las compañeras y compañeros aborígenes, pero por ahí no recibieron la respuesta que necesitaban, entonces le buscan como a mí o como a otras compañeras que hacen activismo acá en Chaco para hacer cualquier tipo de denuncia, ya sea por discriminación y por su color y por su color de piel o por su misma tribu, ¿no es cierto?, por su misma raza. Así es el trabajo que hacemos nosotras de salud, yo sé que acá en el hospital Perrando hay un servicio que se llama salud mental que acompañan cuando caen alguna compañera, algún paciente, ¿no es cierto?, y hacen un trabajo pero un trabajo que no es que quedan internados sino que es un trabajo transitorio, como así también adolescencia porque se ve mucho en los chicos y chicas jóvenes que le atraviesan por el consumo de drogas, así que ese es el trabajo que hacemos, ojalá que el Estado provincial y el Estado nacional entienda que no es solamente erradicar la droga sino que también es atender a las olis compañeras que están pasando por eso por esa situación, ¿no es cierto?, porque casi siempre muestran la parte fea y nos muestran lo que es hacer el trabajo de acompañamiento porque no se ve eso del Estado provincial y si se ve es para la foto y bueno, nada más y queda todo ahí plasmado en una publicación pero a la hora de la verdad cuando hay que estar con cada uno de los o las compañeras la situación es otra. Bueno, muchas gracias Alex, muy clara tu presentación y tu trabajo, qué bueno también escuchar voces de distintos lugares del país que en estos eventos muchas veces es solo de Buenos Aires así que muy bueno que estés presente. Bueno, ahora vamos a escuchar siguiendo la ronda a Luis Ángel Ávalos muchas gracias Luis es licenciado en psicología especializado en violencia familiar en la facultad de psicología de la UBA y se ha dedicado a la actividad clínica y a la psicología laboral como consultor de diferentes organizaciones siendo también docente en la cátedra de psicología del trabajo donde integra el equipo de asistencia a víctimas de violencia laboral ha trabajado en asistencia en situaciones de violencia en el municipio de Morón en el Instituto Nacional de las Mujeres y en el Hospital de Niños Pedro Elizalde es miembro de la red de psicólogos feministas donde coordina el área de masculinidades es autor de diferentes piezas teatrales así tiene su lado también artístico Luis vinculadas a la violencia en las familias y el abuso sexual en las infancias así que bueno te escuchamos Luis Hola que tal buenas tardes muchísimas gracias a intercambios y es un placer estar aquí con ustedes con estas compañeras a quienes estaba escuchando muy atentamente brevemente lo que me gustaría es enfocarme en la necesidad de que tenemos los trabajadores de la salud los profesionales de la salud mental en particular de adoptar e incluir en nuestras prácticas la perspectiva de género como decías Ingrid perdón Pia formo parte de la red de psicólogos feministas que es una asociación civil que tiene ya cuatro años alrededor de 300 400 personas en distintas ciudades del país trabajando por la salud mental con perspectiva de género y como también decías yo co-coordino el área masculinidades junto con mi colega amiga compañera la licenciada Laura Perla desde el área masculinidades tratamos de justamente hacer ese recorte particular de la perspectiva de género que focaliza en los estudios de las masculinidades y desde ahí yo querría decir un par de cosas cuando los especialistas nos encaramos el tema de la problemática del consumo o los consumos problemáticos es habitual que se hable de tres ejes que se hable del sujeto consumidor del objeto que es consumido y de ese contexto en el cual se da la situación de consumo en ese contexto es donde existe esto que llamamos la matriz de género esta matriz que produce sujetos sexo generizados esto yo querría decirlo en términos muy sencillos sabemos que el sexo y el género los roles de género y los cuerpos sexuados se nos presentan habitualmente como si fueran una realidad binaria como si solo hubiera dos como si solo hubiera lo masculino y lo femenino lo macho y lo hembra y sabemos que esto que se nos presente así como algo binario y que se naturalice la idea de que esto corresponde a un orden natural a un orden biológico no hace más que esconder una trama de poder en todo esto hay una trama de poder que se presenta como natural para permanecer oculta entonces desde la perspectiva de género lo que entendemos es que hay distintas posiciones en las relaciones de género que no tienen que ver con la posición con un cuerpo que sea portador de un determinado genital vulva pene u otro sino que son posiciones que desde la sociedad se asignan y se ocupan y que en estas posiciones de género que se presenta así como binaria como si fueran solo dos excluyentes hay una que es la que tiene preponderancia hay una que ocupa una posición de ventaja y de opresión sobre las demás identidades que es la posición masculina la posición masculina y en particular esto que llamamos masculinidad hegemónica entonces desde esa posición de la masculinidad hegemónica el vínculo es de superioridad sobre las demás identidades sobre los animales no humanos sobre la naturaleza en general o sea es una posición donde no se cuestiona el uso de la violencia es una posición extractivista es una posición desde donde todo está al servicio de esa masculinidad hegemónica existe entonces lo que llamamos mandato de masculinidad que es esa presión que ejercen los varones sobre otro varón o sea el grupo de pares sobre otro varón para que permanentemente ese varón esté mostrando sus características viriles de masculinidad su potencia su fuerza su falta de miedo ¿sí? y vemos entonces como ese mandato de masculinidad esto que está tan incorporado que todos los que hemos sido socializados como varones lo podemos sentir lo conocemos perfectamente que lo conocemos muy particularmente aquellos que hemos sido socializados como varones que hemos sido asignados como varones al nacer pero que siempre nos sentimos incómodos en esa posición porque éramos niños maricas por ejemplo como en mi caso y que siempre hemos sentido que el grupo de pares nos señalaba que lo que estábamos actuando no era suficientemente masculino que nuestros modos de hablar de caminar o de manifestarnos no eran lo suficientemente viriles masculinos y a eso venía inmediatamente el correctivo ¿no? porque el uso de la violencia siempre está habilitado para la masculinidad y sobre todo cuando se trata de corregir aquello que se desvía entonces la importancia digo de poder tener esta perspectiva poder entender que cuando hablamos de posiciones de género no estamos hablando de una esencia que no estamos hablando de cuerpos que no estamos hablando de genitales sino que estamos hablando de poder que estamos hablando de posiciones en la configuración de género y desde ahí entonces y particularmente haciendo este recorte de las masculinidades ¿qué escuchamos en la clínica? ¿qué escuchamos en los consultorios? escuchemos por ejemplo varones muy jóvenes varones adolescentes de 18 19 años que preocupados por rendir al 100% a la hora de tener un encuentro sexual no dudan en consumir Viagra escuchamos varones que necesitan y naturalizan el consumo de alcohol y de energizantes de bebidas energizantes para la previa o para prepararse para la fiesta o para estar desinhibidos escuchamos varones que también consumen alcohol o cocaína para ir de putas ¿no? escuchamos varones que en situación de prostitución o o que ejercen el trabajo sexual que como recién contaba la compañera tienen inmediatamente a la mano por parte de los clientes o prostituyentes el acceso a droga o incluso el forzamiento hacia ese acceso encontramos en la clínica el sufrimiento detrás de mucho consumo vinculado con maltrato en la infancia con abuso sexual en la infancia escucho masculinidades que no dudan en alcoholizados subir a la moto o al auto y emprender un camino de riesgo escuchamos escuchamos permanentemente a esa posición insisto en que es una posición no solo un cuerpo o no un cuerpo no una naturaleza sino una posición en las relaciones de género escuchamos permanentemente a esa posición teniendo que mostrar valentía teniendo que asumir conductas temerarias teniendo que mostrar que es fuerte que el cuerpo aguanta y en ese ejercicio ponerse en riesgo permanentemente poner en riesgo a otros distanciarse del registro de la propia sensibilidad de la sensibilidad del propio cuerpo no por casualidad los varones vivimos menos que las mujeres no por casualidad entre los 15 y los 25 años los varones mueren tanto en situaciones violentas tanto de accidentes de tránsito digo accidentes entre comillas porque en la mayoría justamente hay consumo de alcohol y otras sustancias que hubieran hecho que ese accidente fuera evitable notamos vemos un montón de masculinidades muriendo en edades muy tempranas por por conflictos con la ley o conflictos entre ellos conflictos que tienen un desenlace de muerte porque eso se intentan resolver de un modo violento porque como decía insisto la masculinidad siempre tiene habilitada la violencia y socialmente está habilitado entonces no quiero extenderme más y quiero que vayamos a la me gustaría que vayamos a la conversación pero lo que quiero decir en síntesis es que es fundamental que los profesionales de la salud y de la salud mental en particular y los especialistas asumamos indaguemos nos interioricemos nos formemos en perspectiva de género para poder entender que todo esto que sucede y justamente aclaré estoy haciendo un recorte sobre las masculinidades podríamos hablar del consumo y el vínculo particular y problemático con sustancias que tienen las mujeres que tienen también sus particularidades ¿no? como sabemos que los varones históricamente han tenido un vínculo problemático con las sustancias sabemos que en las últimas décadas al consumo de sustancias cada vez han ingresado más mujeres y sabemos que por ejemplo las mujeres según los estudios que tenemos disponibles tienen un mayor consumo de tranquilizantes que los varones entendemos desde esta matriz genérica y desde esta perspectiva de género que entonces el género de alguna manera determina el modo que nos vinculamos con ciertos objetos y con estos objetos que consumimos en particular y desde la masculinidad y la masculinidad hegemónica cuando hablamos de objetos que consumimos también estamos hablando de identidades o sujetos o sujetas colocadas en posición de objeto y esto es lo que llamamos crueldad es lo que en términos de Rita Segato es una política de la crueldad y entonces en definitiva creo que lo que hay que poder analizar a la hora de pensar esta complejísima problemática del consumo es como el mandato de masculinidad como el patriarcado se basa en una lógica del sometimiento y que justamente desertar de ese mandato y escaparle a esa lógica del sometimiento es fundamental para tener vidas más vivibles y para poder asumir el cuidado de nosotros y de los otros Buenísimo muchísimas gracias al estrés muy interesante y desplegaron cantidad de temas claramente estamos hablando de problemas que están presentes en la vida misma y que se articulan con cantidad de otras situaciones y de posiciones sociales que en los tres casos se mencionaron con mucha fuerza no es lo mismo estar en la posición social que en otra y entonces como Dalek se tiene que retirar por un problema en su trabajo en el hospital queríamos pasarle la palabra a ella para ver si tiene algún comentario en relación a lo que Luis estuvo comentando a la presentación de Ingrid también para hacer un diálogo tipo café haciendo de cuenta que estamos escuchándonos en una mesa de café como todos tendríamos ganas pero sabemos que no es momento de hacerlo y hacer un poco de repique de ver qué piensa cada uno lo que dijo el otro cada uno cómo se van enlazando las presentaciones con respecto con respecto a lo que decía Luis nosotras acá en el consultorio de salud integral para personas LGTBIQ tuvimos como algunos inconvenientes al principio del consultorio justamente con la perspectiva de género con les integrante de estadística laboratorio porque la ley de identidad de género habla y dice que no hace falta que los compañeros que quieran autopercibirse con el nombre que eligen tiene que estar plasmado en su DNI o en su documento ¿no es cierto? y pasaba eso que cuando los compañeros iban con el nombre autopercibido había todo un problema porque bueno en el sistema aparecía otro también pasó con un servicio de cirugía plástica donde justamente una compañera a causa de haberse inyectado silicona líquida y es una sepsi y la bueno la habían maltratado la habían violentado y nosotras intervenimos ahí como consultorio porque en nuestro consultorio tenemos representantes de la salud y también tenemos representantes de lo que es Inadi ¿no es cierto? así que pudimos hacer capacitaciones en esos lugares que mencioné pero lamentablemente siempre fue a través de la violencia que vivieron los o las compañeras de la diversidad sexual o disidencia y es cierto lo que dice Luis nosotras por ahí creo que tienen que cambiar la currícula si bien ahora se está haciendo mucho énfasis en lo que es la ley Micaela ¿no es cierto? donde tienen que sí o sí también estar ellos en ¿cómo es? capacitarse creo que tiene que ir desde la currícula de las facultades o de diferentes lugares de las facultades o universidades o el lugar de estudio ¿no es cierto? porque se necesita mucho nosotros tenemos un alto índice de machirulos y machirulas que son muy tajantes y se nota a la hora del trato porque es como que está todo escrito y la heteronorma lo lo han construido de esa manera pero no se dan cuenta que son violentos a la hora de atendernos ¿cierto? pero justamente porque es esto falta la perspectiva de género desde las facultades o lo que es educación ¿no es cierto? eso yo creo que como que hay que hacer hincapié en eso pero por suerte en nuestro hospital como que pudimos empezar a derribar ese tipo de estigma o de paradigma ¿no es cierto? a la atención de las o los o les compañeres y aparte porque una también es combativa en eso porque nosotros estamos garantizando derechos cuando hablamos de diversidad sexual o disidencia ¿no es cierto? o sea tratamos de que los derechos que fueron conquistados se garanticen a través de nuestras o hacerles saber justamente nuestro descontento y enseñar la manera que queremos que nos nos traten ¿no es cierto? porque la ley de identidad de género en el artículo 12 habla sobre el buen trato y bueno todo eso todo lo que voy mencionando nosotros fuimos plasmando en jornadas de capacitación o sensibilización hacia lo que tenga que ver los trabajadores de la salud pública y bueno y de otros estamentos del estado también que muchas veces fueron necesarios hacerlo así que creo que comparto con lo que dice el compañero y me parece re bien y después con la compañera también de Brasil sí creo que el movimiento feminista juega un rol muy importante en todo este cambio que queremos darle a este mundo nuevo que se está viniendo ¿no es cierto? muchas gracias Alex me parece interesante en términos de desafíos que también dejaba la palabra casi al final de su presentación Ingrid pensando un poco por donde las transformaciones y las luchas que como ven también convergen en muchos de los discursos de los panelistas no sé Ingrid o Luis si quieren seguir la ronda y les voy a comentar algunas preguntas que están llegando también pero primero quería hacer como un un diálogo entre ustedes si puede ser sí sí es muy rico o Luis y a y a Alex para mí es muy rico escuchar el compañero Luis y a Alex entender un poco como es que esas conjunturas esa realidad de la política de drogas y de proibición atinge directamente las personas que son colocadas son transformadas son transitadas para una condición de vulnerabilidad social aquí en Brasil vivimos una triste realidad que es el hecho de que nuestro país es uno de los países que más mata personas trans en el mundo la expectativa de nuestras compañeras mujeres trans aquí en Brasil por ejemplo de hasta 35 años entonces cuando estamos hablando sobre los impactos de la política de drogas en una perspectiva ampla en una perspectiva general en una perspectiva de la sociedad es importante que nosotros estemos nos responsabilizando también por esta realidad porque apesar de no sermos nosotros los agresores o exagresores somos nosotros que corroboramos para que estos cuerpos para que estas personas sejam direcionadas apenas para un lugar social en la RENFA tenemos varias mujeres trans que han actuado inclusive fortalecendo la comprensión de nosotros las mujeres cis de los desafíos y las lacunas que encontramos que enfrentamos en lo que se dice respecto a ocupación de los espacos de lugar de habla de privilégios cuando estamos debatiendo política de género transversalizada en la política de drogas es también traziendo ese lugar de los privilegios en los cuales nos construimos y que necesitamos colocar a disposición de lo que acreditamos que es un proyecto de reparación histórica entonces cuando a DELAX habla de las realidades que vivencian yo fico pensando de lo que a gente tiene familiaridad de lo que a gente tiene cuestiones que aún no conseguiram avanzar en ningún de la de la de la muchas gracias Ingrid si Ingrid y DELAX quieren dejar la cámara prendida si estamos les cuatro acá muchas gracias sé que la compañera DELAX tiene que retirarse se debe haber retirado entonces no allí está todavía la compañera DELAX pero quiero especialmente mandarle un abrazo y poner a disposición de ella de ella y de las compañeras cualquier ayuda que desde la red de psicólogos feministas podamos ofrecerle así que a tu disposición DELAX muchas gracias compañero Luis y bueno sí obviamente que cuando uno hace a redes tenemos más lazos ¿no es cierto? y esto es este tipo de conversatorios por ahí hace eso que empecemos a conocer protagonistas que desde otra perspectiva o desde otra identidad por ahí también tienen las mismas realidades que por ahí pasamos nosotros las personas trans y travestis que es muy triste lo que comentaba por ejemplo la compañera de Brasil que nosotras acá en la Argentina también tenemos una perspectiva de vida de los 35 años sabemos que por la falta de inclusión porque no hay trabajo porque no no tenemos acceso a la salud en muchos en muchas provincias de la Argentina donde el trabajo es necesario donde la salud y la educación también son necesarias porque creo que las personas nos merecemos no sé si ser de primera categoría como por ahí muchos dicen pero si nos merecemos ser personas y decidir con nuestro trabajo como persona trans y travesti qué tipo de vida queremos llevar y qué tipo de vida queremos tener yo soy una bendecida porque tengo un trabajo porque estuve en ese contexto de prostitución o situación de prostitución pero yo sabía que mi vida tenía que cambiar y lo lo sé por un tiempo y hoy puedo decir que bueno soy una profesional pero también me tengo que acordar de las otras que faltan de las que no tienen el acceso a la salud de las que no tienen el acceso al trabajo la que no son incluidas donde tenemos un estado nacional ahora que habla mucho de inclusión pero en las provincias lamentablemente eso no se sigue viendo porque en este contexto de pandemia tuvimos que asistir a más de 140 personas o compañeras y compañeras trans de la provincia llevándole mercadería porque no tenían para comer entonces cuando dicen que estamos en un país donde es inclusivo y en este contexto de pandemia saltó todo esto quiere decir que nos falta mucho por seguir construyendo que una por suerte tiene las ganas y tiene la fuerza de seguir adelante más allá de que muchas veces quieren cerrar unas puertas pero bueno cuando ven que llegamos nosotras por ahí es como que dicen algo va a pasar y si pasa algo tiene que ser algo bueno porque nosotras no somos violentas si vamos a pelear por los derechos de las otras que faltan en Chaco en este nuevo mandato que tenemos de este señor gobernador que está ahora que es Capitanich se inauguró por primera vez una dirección de diversidad y género donde está la compañera Úrsula Zavarese que es una militante trans-travesti ella es auto-persigue travesti que hace 20 años viene trabajando en lo que es diversidad sexual en la primera etapa hizo un trabajo en territorio sobre enfermedad de transmisión sexual y después con el tiempo fue haciendo otro tipo de trabajo y de tarea fue asesora de un diputado y hoy está ocupada en esa banca donde nosotros la bancamos donde nosotros sostenemos espacio porque ella es nuestra voz visible en ese lugar de gestión no de privilegio sino de gestión porque es de donde se tienen que hacer muchas cosas y sin embargo sigue teniendo algunas trabas de parte del gobierno y sobre todo lo que es el Ministerio de Desarrollo Social nosotros lo decimos o sea lo decimos porque lo decimos con causas justas ¿no es cierto? por eso a mí me molesta por ahí cuando dicen un gobierno inclusivo y la verdad que falta mucho y bueno y para eso estamos así estamos las activistas con esas ganas no nos decaemos si lloramos lloramos por un rato pero sabemos que tenemos que seguir militando porque es la única manera como lo consiguieron otras ¿no es cierto? como Luana Bergin como Diana Sacayán como Jaurei Mariela Muñoz y un montón de otras compañeras que hoy capaz que ya no están y que nos dejaron este legado ¿no es cierto? de poder hacer un montón de cosas por la población trans y travesti y gays y lesbiana pero también con el feminismo y con la construcción colectiva Muy interesante escucharte Alex que fuerte y también me comprometo a contactarte con el área que trabaja con los temas diversidades tanto en asistencia como en prevención de ese dronar y los dispositivos locales para propiciar articulaciones también está escribiendo una compañera desde Corrientes que quiere comunicarse con vos ya te pedimos autorización y vamos a hacer todos esos puentes como posibilidad de tener más respuestas y de seguir construyendo para que se transformen han hecho muchas de las cuestiones que se dicen y también como investigadora te quiero decir que tu alto índice de machirulismo es una medida buenísima para que dijiste así para nada como lo expresaste ¿no? eso que cada uno cada uno desde los lugares que transitamos vamos viviendo en posiciones de mayor o menor privilegio y que eso marca mucha diferencia ¿no? la situación social y eso me parece que los tres lo han dicho con mucha contundencia y que no es menor si no se puede pensar las condiciones de género sin las condiciones sociales sin la pobreza nombran ahí podríamos fueron yendo los tres hacia unas las mismas poblaciones y este concepto que traía Ingrid también de la interseccionalidad ¿no? cuando hay personas que están en posiciones que todas son de desventaja ¿no? todas son de desventaja en relación a la hegemónica ¿no? y entonces cuando una persona vive con VIH usa drogas está en situación de calle ¿no? hablamos también de las niñas de la pobreza de los pueblos originarios todo eso se suma y se multiplica en situaciones muy complicadas ¿no? entonces me parece que ese es un punto importante de esta mesa que se fue reiterando y que bueno te saludamos Dalex y vamos Dalex tengo que practicar tu nombre juro que lo practiqué Dalex Ariadna no y otra cosa que voy a que voy a comentar por ahí es que se habla mucho de ESI pero sin embargo a nosotras las activistas trans y travesti nunca nos llamaron para participar de esos comités de ESI ¿no es cierto? porque existen todavía las mujeres machirulas ¿no es cierto? que son por ahí cruzadas por lo que es la heteronorma y yo lo hago saber siempre por ahí yo no quiero que me llamen a mí siempre digo pero hay otras compañeras que pueden participar y dar sus aportes desde la diversidad sexual porque la ESI también tiene que estar construida con nuestro lenguaje y con nuestra perspectiva de género en la disidencia ¿no es cierto? así que como para darle una rosca maestro es como quien tiene la posibilidad de decir que nos llamen a nosotras porque también nos merecemos en esos lugares que son nuestros que nos están negando estaría buenísima ahora sí le dejo porque se me está haciendo tarde un abrazo y un cariño para todos y gracias por conocerles un gusto que estés chao bueno y seguimos la ronda con Ingrid y Luis no sé si en relación a esto quieren hacer otra otra intervención hay ahí algunos desafíos planteados ¿no? la reparación histórica de ciertos colectivos la discusión acerca de la ESI de la formación de los profesionales de la jornada de sensibilización ¿no? algo así de la necesidad de un cambio de un cambio cultural que se va dando pero que falta bastante ¿no? Brevemente mencionaba también la compañera Dálex la ley Micaela la ESI me parece que tenemos instrumentos legales muy potentes muy importantes pero que debemos seguir trabajando para que se implementen y para que se sigan mejorando ¿no? que si algo no está previsto bueno que se incorpore y que sea plural y que sea realmente inclusivo y que la perspectiva de género llegue realmente a la educación en sus distintos niveles hablábamos de que en el nivel universitario no sé cuál será la situación en Brasil sospecho que tal vez no es muy diferente pero aquí en la Argentina en el nivel universitario las y los profesionales nos formamos sin perspectiva de género en la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires donde yo me formé existe una cátedra que es la de la doctora Tájer afortunadamente pero pero es como como un oasis en medio del desierto ¿no? cuando la perspectiva de género la perspectiva de disidencias sexuales debería estar sumamente presente en la formación profesional con también con esta interseccionalidad de la que hablaba Pia ¿no? y también Ingrid ¿no? porque ese entrecruzamiento entre género clase etnia raza es donde vamos a ver vamos a poder abordar estas realidades complejísimas en su complejidad ¿no? perdón nombraba Ingrid la cuestión del racismo y me parece muy importante que ella hable porque tienen no sé si me escuchás Ingrid la situación de desventaja de las mujeres negras ustedes militan y trabajan mucho es un tema que que nuestro medio no ha sido tan desarrollado a pesar de que existe y ha sido digo que es un problema pero me parece que la experiencia de ustedes es muy rica para compartir Sí primero decir para Luis que la realidad de Argentina es muy parecida con la de Brasil nuestros profesionales de diversos campos de psicología de asistencia social de antropología y diversos otros segmentos hacen un proceso de formación dentro de las universidades sin aprofundar las cuestiones ligadas a las intersecciones de raza género clase diversidades y tantas otras que necesitamos hacer cuando estamos hablando de construcción de política pública cuando estamos hablando de construcción y participación política de personas en los procesos democráticos aquí en Brasil vivimos una realidad muy difícil porque para nosotros la guerra de drogas la política de drogas en Brasil tiene un desenho de reedición de la escravedad entonces las políticas de control siempre fueron las políticas de escravedad en este país y la política de guerra de drogas es una política de control hoy en Brasil la policía tiene autorización del Estado para causar un genocídio a la juventud negra para invadir territorios de periferia comunidades periféricas sin autorización sin mandados sin una legislación que proteja aquellas personas aquellos ciudadanos y ciudadanos que vivem neses territorios tornados vulnerables por la guerra de drogas y ahí para nosotros son las mujeres negras las más impactadas por este sistema de guerra porque cuando ellas no son encarceradas cuando ellas no son vítimas con su propia vida de la guerra de drogas ellas son las ellas son las esposas ellas son las filas de aquellos hombres que son tornados criminosos por la guerra de drogas en nuestro país entonces nosotros vivenciamos aquí en Brasil la política de drogas directamente ligada a una política de racismo institucional que nos vimos denunciando há muchos años y que ahora estamos directamente construyendo alternativas de reparación de construcción histórica que pueda de facto preservar la vida en especial de la juventud negra de la juventud pobre de las mujeres negras pobres marginal y quitándole transversalidad pasa esto con el tema drogas en este cruce géneros y drogas se pierde en la transversalidad se pierde especificidad o al revés como lo ven adelante Ingrid gracias para mí nosotros no perdemos cuando hablamos de género de raça clase y tantas otras intersecciones en el campo de la política de drogas muy por lo contrario nosotros preenchemos un espacio criado exactamente por la ausencia de las reflexiones ligadas a género a raça a etnia en este contexto de la política pública entonces son las ausencias de este debate las ausencias de estas falas que nos impossibilitan de tener políticas de tener democracia fortes que puedan garantir la ciudadanía la humanidad la vida de estas personas entonces este es en la verdad un conto histórico especialmente de la colonización decir que perdemos tiempo cuando hablamos de género cuando hablamos de raça en una perspectiva de debater la democracia el avance por ejemplo del fascismo en América Latina y en el mundo el avance del fascismo el avance de las rupturas democráticas en América Latina y en el mundo viene de ausencia de debater sobre las cuestiones de raça y género como siendo essenciales para estructurar nuestra sociedad y nuestros proyectos futuros entonces creo que es fundamental esto que estamos haciendo aquí ahora que es interseccionalizar conectar estas aciones estas reflexiones coincido con lo que dice la compañera Ingrid un poco cuando yo pienso en la importancia como decía antes de llevar adelante las políticas tanto para la asistencia como para el llamado combate contra las drogas la necesidad de debatir desde la perspectiva de género tiene justamente que ver con esos dos niveles por un lado poder ver la especificidad de la variable género junto con otras como clase raza etnia en el vínculo particular que las personas establecen con el objeto que van a consumir y con el cual eventualmente van a tener un consumo problemático pero también cuando la escucho a la compañera Ingrid hablando de esta política de guerra contra las drogas es evidente que hay entonces obviamente con otros objetivos pero se está poniendo el foco en la droga o el sujeto que consume drogas y no en ese contexto macro que es el que posibilita que estemos en una sociedad donde se fomenta permanentemente el consumo donde las personas y todo deviene objeto de consumo y que luego esos consumos devienen problemáticos entonces si no pensamos ese contexto macro en el cual se posibilita todo esto todo lo demás esa supuesta guerra contra la droga es solamente una excusa para avanzar sobre las poblaciones vulnerables si también traían ustedes yo tomé algunas notas de algunas reiteraciones la idea un poco de cuidados la idea de riesgo y hablabas un poco de la frase que traía como antes traje la frase de Ingrid y de Dalet quería traer una de Luis también de desertar de ese mandato patriarcal me gustó el verbo como desertar no sé si hay algo entre discutir los lugares de privilegio que no solo tienen que ver con las posiciones de género y también en qué consiste ese desertar cómo se traduce desde distintos espacios y acciones y desde la militancia bien yo lo pienso como yo junto con tantos compañeros lo pensamos como justamente abrir espacios para que se debata y se reflexione sobre qué es esto de la masculinidad para que podamos entender que no se trata de una esencia ni de una naturaleza sino que se trata de una posición que se trata de una posición de poder y que esto se nos presenta como natural justamente para ocultar la trama de poder que hay por detrás en ese sentido de construir la posición masculina es justamente poner en tensión todo esto y poder entender que no sólo estamos en una posición quienes hemos sido socializados como varones si ocupamos o intentamos ocupar ese lugar de masculinidad hegemónica estamos en una posición de opresión respecto de las demás de opresores respecto de las mismas identidades sino que también estamos volviendo nuestra vida como una vida muy poco vivible una vida muy poco dada a los vínculos a la ternura y a la alegría entonces estamos reduciendo patéticamente las condiciones de vida en tanto intentamos sostener esos mandatos de masculinidad por eso desertar de esos lugares es como una consigna que me parece potente me parece que se empieza a desertar cuando se empiezan a cuestionar los privilegios cuando se empieza a cuestionar que esto sea una esencia cuando se empieza a cuestionar que esos lugares sean naturalmente dados y cuando se empieza a pensar qué tan poco vivible es la vida dentro de esto que se llama masculinidad Ingrid ¿querés decir algo al respecto? Apenas que concordo muito com o Luis de que esta política no es una política de guerra a las drogas es una política de guerra a las personas y que sin duda la política de drogas en el mundo y ahí es importante hacer una reflexión sobre las drogas estimuladas a ser consumidas en el mundo entero porque no hablamos sobre el sistema de medicalización que vivenciamos por ejemplo en los nuestros países en las ciudades como inclusive la masculinidad como fue colocado por Luis es algo que influencia nos modelos de uso de drogas en el mundo entero o álcool por ejemplo es una droga colocada y construida socialmente para ser una droga consumida por hombres es una droga que toda publicidad que toda propaganda es feita en torno de ese cliente impotencial que es la figura del hombre cis que está allí para poder hacer un referencial inclusive de masculinidad a partir del uso de la substancia y ahí no es a toa que las substancias que son publicizadas y vendidas para las mujeres son los medicamentos controlados en Brasil en América Latina y en el mundo tenemos varios datos que apontan el cuanto existe una política de medicalización de los cuerpos femeninos una medicalización relacionada al control una medicalización relacionada también a lo que es construido como siendo mujeres loucas mujeres sem ningún tipo de consciencia entonces por eso esas mujeres precisan ser medicalizadas precisan ser controladas por esas substancias que no fueron tornadas ilícitas entonces el mundo la política el proibicionismo escolhe las 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 ustedes llaman también a la agrupación en la que vos participas feminismo antiprohibicionista quieres explicar un poquito de qué se trata porque vas por ahí pero para explicitarlo perfeito pia brigada por esa pregunta eh o feminismo antiprohibicionista es una ación fundamental né nasce inclusive da necesidad de los movimientos de mujeres dos movimientos feministas debaterem sobre política de drogas debaterem sobre política de controle política de punição né então no Brasil o movimento feminista nasce dentro do antiprohibicionista do antiprohibicionismo para exigir a intersecção não é possível mais falar sobre política de drogas no Brasil e na América Latina sem interseccionar isso as nossas diversidades as nossas diversidades raciales de género né então são essas diversidades que constrói inclusive o que nós acreditamos que é o marco do feminismo libertario que é o marco do feminismo popular do feminismo negro né que compreende que todos nós somos parte da revolução que nós desejamos né então para nós o feminismo é fundamentalmente dentro do antiprohibicionismo né a exigência das intersecções das intersecções que possam de fato construir projetos de futuro projetos de sociedade que alterem nossas realidades muitas graças aí quedou muito claro bueno temos outra pergunta que é se podiam profundizar se é que têm informação sobre o uso de drogas e as relações sexo afectivas algo de isto dijeron ou o que em outros países se viene describendo como chem sex que desafios en términos de aumentar cuidados generan estas outras prácticas en las que emergen outros sentidos asociados al uso de sustancias não sei se alguém quer tomar esta pergunta Ingrid está por aí te escuchamos luis algo dijiste vos sobre el viagra no y sobre si a ver no 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 tengo particularmente mente información sobre lo que puntualmente entiendo apunta a la pregunta no e abri ahí nos estoy pensando otra vez como por un lado tenemos vínculos entre personas como esos vínculos en esta sociedad marcada por el consumo y en esta sociedad patriarcal capitalista tienden a devenir en intercambios mercantiles como se nos empuja permanentemente a consumos para conseguir estados de felicidad no un poco Ingrid recién hablaba de la medicalización de la vida no y entonces vamos incorporando la idea de que para cualquier dolencia hay una droga o un medicamento una sustancia que podemos incorporar para solucionar el problema y del mismo modo aún cuando no haya una dolencia vamos incorporando la idea de que hay una cantidad de sustancias que van a procurarnos estados de mayor de mayor placer o de mayor de mayor plenitud de mayor intensidad y en sí mismo esto existe y no sería un grave problema el problema es cuando empezamos a hacer un uso problemático o empezamos a tener un vínculo y empezamos a tener un vínculo de dependencia con todas esas sustancias u objetos de modo tal que sin ellos no podemos concebir que la vida sea vivible entonces me parece otra vez que todos los vínculos de nuestra vida están muy atravesados por esta lógica del consumo y por esta lógica de la dependencia y que cuando yo insisto en repensar problematizar de construir esto que llamamos masculinidad hegemónica no es por la masculinidad por hablar de los varones por eso yo insisto que estoy hablando de una posición y es una posición clave para poder justamente tirar abajo el orden patriarcal porque en tanto se mantenga esa posición que llamamos masculinidad hegemónica el orden patriarcal sigue intacto puede ir cambiando de forma puede ir teniendo cambios cosméticos así como las masculinidades van teniendo cambios cosméticos lo que hoy consideramos masculinidad hegemónica no es lo mismo que consideramos como hegemónica hace 20 años o hace 50 entonces hoy está habilitado para el cis, varón, heterosexual que sea más sensible, que se pinte las uñas que tenga unos modos más emotivos, que sea más inclusivo con por ejemplo gays y lesbianas pero si no cambia la lógica del sometimiento que involucra la idea de que todo se consume y para llegar a un estado de felicidad no hay otra vía más que el consumo entonces si no rompemos con eso todo lo demás es un cambio cosmético Ingrid ¿Puedes repetir la pregunta Pia? Yo no te uso Perdón Una pregunta sobre el uso de drogas y las relaciones sexoafectivas en lo que en otros países se ha descripto como chemsex Luis estuvo contestando alrededor de esto me parece interesante también ubicarlo en relación a la sociedad del consumo y ahí después voy hacia otra pregunta pero si quieres decir algo de esto te escuchamos Perfecto Esta es una preocupación grande aquí en Brasil para nosotros porque el uso en algunas substancias asociado a las prácticas sexuales tienen un impacto grande en la contaminación Entonces nosotros queremos comprender las posibilidades de dialogar con en especial la juventud, la juventud, la juventud LGBT, LGBTQI+, y la juventud que son también fundamentales para construir otros marcos de cuidado Entonces, así como nosotros comprendemos que la reducción de danos es una acción que es una acción que nace entre los pares, entre los usuarios de drogas y que se desenvolve en ese territorio también comprendemos que el uso de sustancias en el contexto de relaciones sexuales es fundamental que sea debatido, que sea discutido en la sociedad Porque nuestra gran dificultad hoy es vivenciar la ausencia de información Entonces, nuestra juventud se depara diariamente con esta realidad En las escuelas, en los procesos formativos, en la propia universidad no existe una educación para el uso de drogas para nuestra juventud Esto es posible ver con los índices altísimos de contaminación por álcool, de overdose por álcool, en especial en la juventud universitaria, en esa juventud que acesa, por primera vez, la posibilidad de autonomía Entonces, para nosotros es fundamental debatir sobre esta cuestión de uso de sustancias psicoactivas en el contexto de las prácticas sexuales En la perspectiva de la información, de la disemina de otras posibilidades de prevención y de cuidado para esta población, en especial en los jóvenes y LGBTQI+. Y esto, a pesar, la otra pregunta tiene más que ver con el contexto de la pandemia por el COVID-19 Que es muy distinta a la situación en Brasil y en Argentina, en tanto políticas de aislamiento social preventivo obligatorio en Argentina Y en Brasil, Bolsonaro ha tenido otras políticas terribles en sus implicaciones, en términos de mortalidad Pero bueno, un poco estos temas en el escenario de la pandemia, cómo los piensan Estamos hablando de la sociedad de consumo, qué pasa cuando el consumo está inhibido o modificado por la situación de aislamiento Y con la situación actual que estamos viviendo de la pandemia ¿Qué quieres decir, Luis? Bien, gracias Ingrid Me veías ahí queriendo decir algo Sí, brevemente Por un lado vemos que Como vos decías al principio Pia, mi especialidad es la violencia de género y violencia en las familias Lo que vemos en este periodo de aislamiento social preventivo obligatorio Que ya lleva alrededor de cinco meses en la Argentina Es que todos los organismos, las agencias, las instancias de asistencia a mujeres, niñas y niños en situación de violencia Nos están alertando sobre el aumento de denuncias, el aumento de consultas, el aumento de pedidos de ayuda Entonces es claro que la violencia hacia niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores en los hogares En este contexto es una problemática enorme Creo que la pandemia, como muchas veces se ha dicho Lo que viene a poner de manifiesto son las terribles desigualdades ya preexistentes Y viene a profundizarlas y viene a exhibirlas de un modo en que ya no podemos mirar para otro lado Y pienso en particular en las poblaciones que hacen uso de distintas drogas Por un lado, me parece que sería un error hacer un cruzamiento fácil Como a veces hacen desde los medios hegemónicos de comunicación Entre violencia y drogas Por un lado esto, no necesariamente Quien usa drogas por tenerlas o por no tenerlas Va a desarrollar conductas violentas en su casa o fuera Me parece que este estereotipo tiene más que ver con lo que mencionaba Ingrid De la criminalización de ciertas poblaciones y de las poblaciones más vulnerables en particular Pero sí es cierto que hay un aumento de tensiones y de ansiedades Que hacen que este sea un contexto muy complejo Y que debe ser atendido en esa complejidad Entonces me parece que es muy importante ir habilitando distintos canales Y distintas posibilidades para que, por ejemplo Personas que habitualmente tienen un uso recreativo de drogas O personas que tienen un consumo problemático Tengan donde acudir en medio de este contexto Y sean asistidas Fundamentalmente esto Verlo no desde un punto de vista punitivo Ni criminalizarlo Sino verlo como un tema de salud pública No Brasil, a gente vive una situación muy difícil Nuestro país, en el momento, es governado por una persona que coloca la necropolitica Como dice el Ashman Bebby, como siendo la política de Estado Entonces, la pandemia solo sirvió como un instrumento de la política de muerte de este actual gobierno Que es un gobierno que explora las personas que más fueron vulnerables en este contexto Entonces, cuando a gente para para ver quién fueron las personas más vulnerables con el contexto de pandemia Con la impossibilidad de se prevenir De tener acceso a servicios de salud gratuitos, de calidad Son las personas pobres, las personas negras, las personas periféricas No es a toa que, en Brasil, la primera muerte que sucedió Fue de una mujer trabajadora doméstica Una mujer que, hasta poco tiempo atrás, pocas semanas atrás Tiene como servicio essencial O trabajo doméstico considerado como servicio essencial Muito pela comprensión de cuál es la política Que las personas más ricas, las personas que tienen un histórico de privilégios En la construcción de este país, comprenden Compreenden que la vida de estas personas, de estas mujeres, en su mayoría negras Son vidas descartables Son vidas que no son válidas Nem para aquel servicio donde ellas desempenham el trabajo de ellas Nem mesmo para sus familias Que dependen, muchas veces, de estas mujeres como siendo únicas fonte de renda Chefes de familia Entonces, en Brasil, enfrentamos el descaso de la ausencia de trabajo Pero la ausencia de agua en la torneira del pueblo brasileño Entonces, en mi bairro, en la comunidad donde moro Falta agua todos los días No es todo el mundo que tiene sabón en casa para lavar la mano No es todo el mundo que tiene álcool para poder hacer higienización Y ahí, la comprensión y la exploración De esta visión de muerte Es el tiempo todo Feita dentro de estas comunidades Dentro de estas periferias Y ahí, infelizmente Lo que tenemos vivenciado en Brasil Es, además de esta exploración De la pobreza, de la miséria Diante del contexto De vulnerabilidad económica Pero también la exploración De la fé de las personas Entonces, nuestro país hoy vive Una mezcla extremamente perigosa De las perspectivas fundamentalistas Interviendo sobre lo que tiene que ser La política pública y laica del Estado Entonces, nuestros actuales governantes Tienen investido para que este fundamentalismo religioso Para que este fundamentalismo que explora O machismo y el racismo como siendo estructura de su ación Se perpetúe como siendo una práctica social y comunitaria Entonces, que las nuestras políticas públicas Que las nuestras políticas de Estado Están siendo el tiempo todo Tomadas por este sistema fundamentalista Por este sistema fundamentalista Que envolve, inclusive, roubar a fé De las personas Ofereciendo servicios de tortura Dentro de comunidades terapéuticas Servicios de exploración de vida Servicios de exploración de actividades laborales Como siendo técnicas de tortura Entonces, todo esto Es lo que hemos luchado aquí en Brasil No solo en este contexto de la guerra Las drogas como un todo Pero aún más acerrado por este contexto De violación de derechos Durante la pandemia Muchas gracias Si el tema fundamentalismo Lo traes en otro sentido Pero también cuando hablamos De los ideales de los géneros Y de las posiciones esperadas Y los cuerpos como territorios De las disputas de poder De las violencias De los riesgos De los cuidados También ha sido históricamente Importante El rol de los fundamentalismos A la hora de disciplinar los cuerpos Ahí para cerrar Primero agradecerles A los tres ponentes Muy interesante Cómo se pudo dar un diálogo Me parece que Estuvo muy bien la dinámica No solo exposición Sino hubo mucha circulación De la palabra Muchísimas gracias También con preguntas Que a veces sorprenden Entonces, bueno Gracias por esa flexibilidad Y algunas palabras ahí Que me parece que quedan Rebotando La importancia De un Estado presente De debatir Las políticas públicas La importancia De los movimientos Alrededor de estas cuestiones No solo en lo específico Sino en relación A cantidad de movimientos Que se articulan Con temáticas Que están relacionadas Entre sí El concepto de intersección Algunos desafíos Que ustedes planteaban Como la reparación histórica De la población trans Y travesti Que traía Dalex La participación En los comités De ética La importancia La importancia De sensibilizar Al conjunto De la sociedad Y de capacitar A los equipos De salud A los profesionales En distintos ámbitos De tener espacios De cruzar Con las temáticas De racismo De pueblos originarios Y las situaciones De algunas mujeres Cuando se cruzan Todas estas Posiciones De subalternidad Y también La invitación Por un lado A desertar De los lugares De privilegio Que el patriarcado Asigna Y por otro lado También me parece Estar siempre alerta A este índice Alto índice De machirulismo Que decía Dalex Que me parece Que sintetiza También Una tarea Para el cotidiano También Para la micro Circulación De estas lógicas Porque estuvimos hablando Todo el tiempo Me parece De niveles muy macro De estas discusiones Pero también En lo micro Del día a día Esto es un compromiso Y una tarea Para todos Bueno Finalmente Recordarles a todos Y a todas Que las mesas Quedan grabadas En la página De Facebook De intercambios Me piden de nuevo Agradecer a todos Los que han podido Colaborar con la conferencia Eso ayuda A que se pueda Desarrollar Esta actividad Para seguir Visibilizando Los derechos De las personas Que usan drogas Para contrarrestar La estigmatización Y impulsar Políticas de drogas No punitivas Los que quieran Colaborar Dijimos Como Colaborar En el blog O información En el Facebook También queremos Agradecer A todos Los asistentes Hubo cantidad De preguntas Algunas Quedan pendientes Que las vamos A ir contestando Y para mañana Ustedes saben Que la conferencia Es los cinco días De la semana Hay mesas Todos los días A las diez Y a las dieciocho Las dos mesas De mañana Son una A las diez De la mañana Sobre escenarios Festivos En contextos De COVID En esa mesa Va a estar Claudio Vidal Ginés Giné De Energy Control De Andalucía María Belén Chacás Moller Madueño Coordinadora Del ámbito De prevención Recreación Y nocturnidad De Ciudad De Buenos Aires Nicolás Basaure Director Ejecutivo De la OV Producciones Graciano Rafa Que es un DJ Productor Y director Del sello Discográfico Sub Sub Beat No sé Si lo estoy Diciendo bien Y la moderan Carolina Ahumada Y Tomás Pérez Ponicio Del proyecto PAF De intercambios Esa es la mesa De la mañana Y a la tarde No voy a hacer Todo el detalle Pero hay una mesa Sobre drogas Y medios de comunicación El miércoles Las mesas Son sobre escuelas Y a la mañana Y sobre tiempos Pandémicos A la tarde El jueves Sobre cannabis A la mañana Y sobre Respuestas represivas A la tarde Después Ustedes pueden ver El programa Y la del viernes Es sobre ciudades En movimiento Y producción De cuidados A la mañana Y a la tarde Trap Tiempos de reflexión Acción Y participación Placentera Jóvenes con voz Y voto Así que bueno Tenemos un programa Así diverso Con cantidad de temas Y en casi todas las mesas Participación Internacional Y federal Y distintos actores Que participan De todas estas temáticas Así que bueno Mañana a las diez Los esperamos En la mesa De escenarios Festivos De COVID En tiempos de COVID Como todo hoy Es en tiempos de COVID Así que bueno Muchas gracias Gracias por la participación A los ponentes Y los participantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!